El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. El miércoles pasado, con la imposición de las cenizas, corrimos el telón de este tiempo cuaresmal que estamos comenzando. Un tiempo rico en gracia y misericordia de Dios. Un tiempo en el que estamos llamados a la conversión. A las grandes conversiones y a las pequeñas conversiones. Un tiempo en que la liturgia nos va a acompañar de manera muy especial. Podemos percibir ciertos rasgos. Las carmelitas cantan, tan solo a veces acompañadas, que mantiene el órgano, pero no hay los cantos que conocemos tan hermosos, con la flauta dulce, con los demás instrumentos que muchas veces se introducen en los cantos. El sacerdote se viste de color morado. No hay prácticamente adornos florales, lo esencial, junto al sagrario. Y todo esto para que nos ambientemos de este espíritu, de lo que hoy nos presenta justo la palabra de Dios de desierto. De lo que han llamado los padres espirituales, la Militia Christi. Ese espíritu que ha caracterizado al cristiano de ser una persona sobria, luchadora, tenaz, generosa, constante. Algo que no está a veces acorde con el mundo que tenemos alrededor, donde nos presenta todo light, todo cómodo, todo fácil. Y requerimos imbuirnos de este espíritu cuaresmal que nos presenta la palabra de Dios en este día. De tener en nosotros ese espíritu de lucha, esa Militia Christi. Y yo no quisiera pasar desapercibido en la primera lectura que ha leído Conchi, porque a lo mejor, pues bueno, se nos ha pasado así, pero nos presenta un prototipo en el Antiguo Testamento que fue Noé. Frente a un mundo que se acababa en todo el sentido de la palabra, hubo alguien que permaneció fiel, que coraje, la fe, la osadía, de alcanzar de Dios la gracia de decir, bueno, mira, se acabó el coronavirus, ya, se acabó el diluvio, tranquilo. ¿No será que a nosotros tenemos que encarnar en este nuestro mundo, muchas veces, la figura de Noé? Donde miramos alrededor y decimos, qué mal está todo, pero qué horror. La juventud, la sociedad, la política, los que nos gobiernan, la iglesia, qué mal está todo. Bueno, ¿y tú qué haces? No, pues ponte como Noé. Y requerimos tomar estas figuras de Noé, donde aunque todo esté muy mal, si es que es verdad, pues bueno, yo ahí me mantengo. Pero no es que yo, pues me disuelvo en el diluvio. No, 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 no. Yo soy una bandera, una torre que se alza, diciéndonos, esto no se puede acabar, Dios no nos puede exterminar. Entonces, sentimos una llamada especial a que tal vez seamos los Noés de este nuestro tiempo. El Evangelio nos presenta un paisaje que puedo decir, y algunos habéis estado, cuando uno está en el desierto, pues se da cuenta de la realidad de esta escena que nos presenta el Evangelio y que es tan rica a lo largo de la Sagrada Escritura. donde en el Evangelio, como una especie de nuestra meseta castellana, se junta el firmamento entre el cielo y la tierra y no hay más, no hay más. Y tú ahí puedes percibir, por un lado, la pequeñez de lo que es el ser humano y por otro lado, la grandeza de lo que es Dios en un infinito paisaje en el que no hay más que arena y cielo. Es una imagen que ayuda en esta milicia cristi, donde Cristo, en el Evangelio nos es relatado, permanece, supervive 40 días con sus 40 noches en el desierto, donde es tentado por el maligno, por Satanás, donde está el mal. Por otro lado, es aliviado, es ayudado, es confortado con la ayuda celestial, con los ángeles. Y Cristo, como nos leyó Chuchi en el pasaje de la Carta a San Pedro, triunfa. Cristo triunfa en este episodio, en este capítulo, no solamente ya del desierto, sino lo que es aquí, su vida terrenal, que en definitiva es la conclusión de este tiempo, cual es mal, que termina no con la Semana Santa en sí, sino con la Pascua, donde tenemos al Cristo triunfante, y esto a nosotros nos viene a alentar y nos hace percibir que la vida es en sí este desierto, que la vida en sí es este tiempo cual es mal, que todos los demás pues son engaños, porque percibimos que necesitamos en la vida este espíritu de lucha, este espíritu de lucha. y aquí yo destacaría en lo que sucede muchas veces en nuestra vida cristiana, tenemos espíritu de lucha, de tenacidad, de constancia, de esfuerzo, pero pues para el trabajo, o sea, como a mí me da un rédito económico, pues mira, hago las estas porque es que me pagan el doble, me pagan tres veces más, esperemos que así sea. Tengo este espíritu de lucha, todo este esfuerzo, pero para estudiar, porque quiero sacar buenas notas, quiero tener pues un buen currículum, quiero sacar adelante este máster, estas oposiciones, esta carrera, y entonces estudio y estudio y estudio. Tengo un espíritu de lucha impresionante para lo que a mí me gusta, que es el deporte, que es la bicicleta, que es caminar, que es correr, que es el fútbol. Pero luego es el otro lado, en ese espíritu de lucha que tengo y que es real, a la vida espiritual, a mi fe. Y es donde, pues, ¿cuánto me cuesta saltar de la cama y venir a misa? ¿Cuánto me cuesta el que hay unas conferencias cuarenta en mares? Oye, justo a las seis, oye, es que a las seis a mí me viene fatal. ¿No? Y parece como que todos los horarios de misas, de conferencias, de rosarios, tendría que ser en un horario ideal a tu vida que no existe. Lo que sí existe es tu espíritu de lucha, donde entonces yo me sobrepongo y digo, oye, es que no, o sea, es que hay que ir, hay que estar, es que hay que rezar. Entonces, tenemos que incorporar este espíritu de lucha a nuestra vida cristiana. Si no, somos cristianos de molicie y si estamos nosotros así, pues, ¿cómo van a estar nuestros hijos? ¿Y cómo estarán nuestros nietos? Si hay algo que nos ha impulsado es cuando en casa hemos visto a padres, abuelos, a tíos en el ambiente que ahí estaban y que te dabas cuenta de que ya se habían ido y que se habían levantado y muy temprano y a pesar de que se habían acostado tarde. Entonces, es aquí donde percibimos este espíritu que nos deja este mensaje de este domingo que necesitamos todos nosotros de lo que supone ser no es frente a los diluvios de la vida y Cristo en el desierto en el desierto cual es el mar en el desierto de la vida para salir triunfante de las asechanzas del demonio y de la ayuda espiritual que recibimos. Termino con una oración muy bonita que es esta oración de este domingo que está en la liturgia de las horas y también aquí en la misa que dice así al celebrar un año más la Santa Cuaresma concédenos Dios Todopoderoso avanzar en el conocimiento de Cristo y vivirlo en su plenitud así sea.